Conformamos Canoebe Canina School de Conace Chaplé y Cuenca. Nosotros somos una organización de ayuda humanitaria. Yo estoy encargado de la unidad canina que también hago gran labor como están realizando ustedes acá. Va a ser un gran evento. Nosotros vamos a venir con un contingente de personas y de perritos para dar una exhibición acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer obediencia, vamos a hacer un poco de protección. Nosotros vamos a traer perritos de agility, de show para niños, perritos, un husky siberiano puede ser, un golden retrieve puede ser también, que interactúen con los niños, que hagan lo que es manito izquierda, manito derecha, que pasen por las piernas, que cojan la canastita, que hagan obstáculos, cositas sencillas para los niños que puedan apreciar. Pero también vamos a venir con la unidad de protección que tenemos nosotros, perritos que hacen lo que es protección civil y protección institucional. Eso vamos a hacer nosotros el 6 acá. Exactamente, quedan todos cordialmente invitados. Creo que nosotros nos presentamos a las 11 de la mañana, si no estoy mal. Pueden venir más temprano porque vamos a estar nosotros temprano. Traigan a sus perritos si es que necesitan o quieren ayuda de parte de nosotros, que enseñarles a que se sienten, que se acuesten. Truquitos fáciles en ayunas para nosotros enseñar. Nosotros trabajamos método positivo. El perrito trabaja su función de sentarse o acostarse y recibe su premio. Bueno, tráiganlos y nosotros con gusto en unos 5 o 10 minutos le enseñamos a que se sienten y puedan seguir practicando ustedes acá. Exactamente nosotros lo que hacemos en nuestras presentaciones también es concientizar a la gente al no abandono, esterilización, lo que van a hacer ustedes porque se reproducen los perritos que no tiene idea. Y como dice usted, no es exactamente solo en este sector, sino es en todo Ecuador. Es en todo Ecuador que necesitamos gente que por favor se comprometa, esterilice a sus perros. No hay que reproducirles por reproducir. Vamos a concientizar a niños, a escuelas, a colegios y a las personas grandes en lo que son exhibiciones. Que se esterilice y los cuiden a sus perritos. No lo tengan como una mascota o como alguien que cuide la casa, sino como un miembro más de la familia, del hogar.